hola chicos soy tebitos game pero me pueden decir tebi bueno para los que abrieron el juego del día de hoy vieron que hubo una actualización y qué pasó ayer para los que llegaron por aspros si se dieron cuenta la esta barrita de abajo donde está la carta de aspros no se llenó y no nos dieron los 400 los am el caballero asegurado con las 200 tiradas qué pasó como le digo una actualización obviamente no nos dieron ninguna compensación por eso pero la solución es que esto lo arreglaron si teníamos una gema nos tendrían que devolver los caballeros que nos tendrían que haber dado ayer con las 200 tiradas aseguradas así que vamos a verlo inmediatamente vamos a tirar el leo una gema no tendrían que haber regalado esa gema porque no fue error de nosotros pero bueno nos salió un babel de centauros y como pueden ver chicos aquí nos dieron los caballeros que nos tendrían que haber salido ayer como dice el 100% 100% vamos a ver entonces nos devolvieron ese caballero caballero era un tauro y un minos vamos a ver aquí bueno yo tenía un tauro aquí está el otro y yo tenía un minos y nos devolvieron así que chicos esa es la solución por si no se dieron cuenta ayer no habían cagado con eso pero para que obtengan sus caballeros que les quedaron debiendo el día de ayer así que bueno espero que les haya servido el vídeo y compártan los chicos para que sus legiones para que puedan reclamar su recompensa así que si les gustó el vídeo denle like suscríbanse y compartan que me ayuda un montón nos vemos en un próximo vídeo besitos besitos chao chao y